Poco antes de que Marco Cortés acusara al presidente de mandar a su gente a bloquear los accesos de la sede del PAN, ocurrió esto. A 12 días de la elección, activistas de Greenpeace México decidieron descolgar la propaganda electoral de los candidatos a la Ciudad de México, no sólo de Santiago Taboada, de Clara Brugada principalmente, y dejárselas en las puertas de las oficinas del PAN. Es un delito electoral por lo demás, pero bueno. El fin de semana hicieron la colecta, Ciro, de pendones, de lonas que recogieron en puentes peatonales, postes, camellones, en cinco alcaldías principalmente, Coyoacán, Tlalpan, Benito Juárez, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, y hoy llegaron a aventárselas ahí. La basura electoral que han dejado las campañas políticas es una mala elección, expuso Greenpeace en un comunicado, y de acuerdo con la Fundación, por el rescate y recuperación del paisaje urbano, este año se puede llegar a producir al menos 25 mil toneladas de basura electoral sólo en la Ciudad de México. Esto, según Greenpeace, sería el doble de la basura que dejó la elección pasada.